En la reunión se han detallado las principales demandas del sector, como son establecer una bonificación al transporte terrestre en las autopistas para reducir los costes, aumentar la seguridad en el recorrido y permitir el uso de las carreteras convencionales para el resto de la población, evitando su congestión en épocas estivales. Una medida necesaria y que se ha propuesto que sea incluida entre el paquete y de las 112 medidas aprobadas por la Junta para el Brexit. También se ha pedido por parte del alcalde algunas modificaciones a la regulación del tráfico y estacionamiento en la zona de la Menacha, que es un centro neurálgico de transporte para los aportistas que están en servicio y para otras cuestiones de seguridad y limpieza en la zona de los polígonos industriales. Van a seguir trabajando en esta línea para conseguir que el puerto continúe siendo un referente tanto en el Mediterráneo como en el resto del mundo, ya que el año que viene se prevé un aumento de tráfico rodado de camiones por el puerto de Algeciras que podría alcanzar hasta el millón. Por su parte el alcalde ha dado la enhorabuena a la nueva directiva y les ha brindado todo el apoyo municipal para realizar su labor en el ámbito del transporte. Ha explicado que todas las administraciones deben seguir apoyando el desarrollo de las infraestructuras portuarias y la mejora de sus conexiones. Finalmente el alcalde ha explicado que está previsto invertir unos 700.000 euros en sendos proyectos para la mejora y modernización de los polígonos de Cortijo Real y la amenaza dando solución a las diferentes demandas en materia de alumbrado, viales limpieza y medio ambiente. оты acción por la sturdy alcalde la fre были de baile de baile de baile ante y de